Siempre quise ir a Edea, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar, un tiempo por María Pero ya hace tiempo que me has dejado, probablemente nada se olvida, no sé qué aventura Y ahora estoy aquí sentado en un viejo calla, segunda mano, nunca me veía, a mis pies me di una Y hace un momento que nadie Y ahora estoy aquí sentado en un viejo calla, segunda mano, nunca me veía, a mis pies me di una Y ahora dice la luna, me he sentido extraño, me he quedado solo, fumando cigarro, quizás he pensado en nostalgia de ti Y desde esta curva, donde estoy parado, he de sorprendido, mirando tu barrio, me han atrapado y no es de seguridad El amanecer, no sorprenderá, te olvido borrar, bajo la espalmera Muy bien, dice la gente Y dice la gente que ahora eres orna, y aquí borrar, lloré de calidad Bajo las palmeras ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! El amanecer, no sorprenderá, te olvido borrar, lloré de calidad Bajo las palmeras, luce solitario ¡Cierra! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! Y dice la gente que ahora eres orna, y aquí borracho, en el calidad Bajo las palmeras, y se supe en el caldo, y ahora como dicen los del túnel ¡Que no estás, no estás tú! ¡Que no estás, no estás tú! ¡Que no estás, no estás tú! Kinder Star Kinder Star Kinder Star Iglesias ¡Gracias! ¡Gracias!